¡Suscríbete! El tipo es un crack. Yo me fui de vacaciones con los primos de él. ¿Sí? De Michelle Talao. Bueno, fantástico. Un talento. Y Beth Sangalo es la reina de Brasil. Es Madonna en Brasil, literal. La mina una diosa. Creo que supera los 50 años. Y mire lo que es, es una diosa. Fantástica. Se viste tipo Jennifer Love, ¿verdad? Toda alegría. Brasil consume mucho su propia música. Ellos son, viste, conservan en eso el mercado interno musical. Acá no entra cualquiera. Tenemos talento propio. ¿Apor qué es tan linda la música brasilera? Ay, qué lindo. Y viéndole ahí, ven, me puse a bailar, bailar. Empecé a sudar y dije, ¿por qué no tengo un Isaías Goldman en mi casa? ¿Y por qué? Amigo Isaías, mándeme un aire a mi casa, por favor. Es que sí, Coqui, te tenés que conectar con Isaías Goldman en el especialista. Te podés dar una vuelta por Bullness, esquina Pringles. Y si no, ingresás www.isaiasgoldmansa.com y allí te pones en contacto. Vienen a tu casa y te instalan todo. Y si no, me vengo todo el día acá a Radio Pulsos. Y bueno, hay mucha gente que no sale de Radio Pulsos justamente porque nuestros ambientes están refrigerados por Isaías Goldman. Y Hernando Domínguez, hablando de Domínguez, que no sabemos dónde está. Lo podríamos llamar porque estaba el auto. Está el auto. Capaz que está durmiendo suena siesta arriba del auto. No, se puede asfixiar. No tienen las ventanitas bajas. Ah, es cierto. Imagínese que hace, empieza con el vidriacito. ¿Qué será de ti, Domínguez? Este, gente... ¿Qué será de Domínguez y qué será del clima? Del clima, a ver, dígame. 27 grados la temperatura a esta hora. Está que no te la puedo believe el calor que tenemos a las 19.33. Mientras le damos la bienvenida a nuestros amigos de San Francisco por la 90.7. Para mañana, Coqui, si vas a lavar el auto, no lo laves. No laves tu nueva Duster porque no tiene sentido. Mañana llueve. Mañana llueve. ¿Entonces se la dejo afuera así y se lava sola? Dejalo afuera así y se lava sola. Pero aún así nos espera un día de mucha humedad y mucho calor porque la máxima va a ser de 29 grados, la mínima de 18 y aún así va a llover. Así que imagínate lo pegoteado que vamos a andar mañana. Ahora, info de tránsito. Vamos a arrancar. Atención en la zona de Patio Olmos. Estaba muy trabado el centro. En estos momentos hay una marcha que comenzó a las 18 horas. para respaldar a Evo Morales por la situación que se está viviendo en Bolivia. Tenemos muchas demoras en la calle Sarmiento entre San Martín y Maipú. Esa parte es tremenda. En Alvear también tenemos grandes demoras a esta hora. Entre Lima y Rosario de Santa Fe sobre Alvear. Pero, así como te digo, la zona que tenés que evitar también te tiro la buena. Y en este caso es que se levantó el corte en circunvalación a la altura de Vélez Arfield tras la manifestación que llevaron adelante el día de hoy los empleados de Molino Minetti. Esta fue la información de Policía Caminera. Está nuestro móvil allí. Ahí está la cómica. Mandando a los audios. Tengo una Duster 4x4. Papá, lo que andas. ¿Es 4x4 tu Duster? Sí, no sabe lo que andas. Me hubiese venido bien el fin de semana, Coquín. Claro, para andar por ahí por las montañitas, los viñedos. Lo que andas. Yo anduve por las sierras. Qué lindo. Fui a ver a mis amigos de Amerian Carlos Paz. No me diga. Oh, las Merian. Extraño a sus amigos de la Merian Carlos Paz. Ya los vi. La cena que me comí. Me comí unos sorrentinos con salsa de fondue. ¿Podés cenar en el La Merian? Se puede cenar los viernes y sábados. Hay meriendas sábados y domingos. Una cosa radiquísima. Radiquísima. Botellita de vino. ¡Se cortaron, Gilles! Yo voy a ir a merendar a Oliva. Vamos a hacer una cenita, le equipe tú. ¿Ah, sí? Sí, va. Pero que no sea como el asado, Coquín. Bueno, pero eso ya depende. Ya vamos a cumplir tres meses, Coquín. Qué bárbaro. Gente, nos está llegando. Quiere haber... Estuve chusmeando ahí el de teléfono. Sí. Que yo no sabía utilizar cuando usted no estaba. No sabe qué moquera. Sí, no. Tenemos mensajitos, tenemos audios. A ver. Pero me da miedo, Coquín. Y bueno, póngale pausa. Tres cinco minutos. Oliva los mutea. Tres cinco uno ocho cincuenta y nueve cero ocho cincuenta y ocho. Nuestra línea de contacto. Vamos a escuchar, en este caso, Luis. La más hermosa de la pulso, por favor. Bueno, de lo que yo más orgulloso estoy... A ver. No lo puedo. Lucy mucho. No. Por mí lo llevaría con algo como bufanda. No. Luciano K. Luisito, qué barra. Luisitón. Justamente de eso quiero contar. A ver, otro mensajito. Coqui, buenas tardes. Te habla Marcos. Marcos. A todos los que están con vos. Excelente el programa como todos los días. Mi amor. Y te quiero comentar que lo que yo presumo de mi vida... A ver. ...es mi familia, mis hijos y mis logros. Qué crack. Y gracias a Dios. Todo lo que tengo y todo lo que debo es gracias a mi familia. Bien. No he pedido apoyo de nadie. Siempre lo he sacado por mi propia voluntad y he sacado todo hacia adelante bien. Lo amo. Por eso puedo decir que mi familia es lo más grande que hay. Qué lindo. Mujer y mis hijos. Ay, me muero. Como te digo. Te hablo Marcos 13 y 1 y quiero participar. Nos escuchamos y te sigo escuchando. Hasta luego. Ay, no, no, para, para. Yo quiero un hombre que diga eso. Estoy feliz con Coqui. La amo a mis hijos, a mi familia. Lo amo. Qué divino Marcos. Un besito grande. Seguimos. Mira, me están llegando muchos mensajes y me pone contenta. Sí, ¿sabes por qué? Porque a la gente le gusta presumir de sus... Yo pensé que iba a decir, estoy orgulloso de mi mujer, mi familia y dije, ahí se viene la... A ver, a ver, a ver. Hola, chicas. Buen día, buen comienzo de semana. Semana linda. Hemos tenido un fin de semana precioso. Espero que lo disfruten. Y, Coqui, tenemos una hermosa coincidencia. Y Betzangalo, por Dios. Sueño, sueño con ver a Ybetzangalo. ¡Eso de Dios! Ya cumplí el sueño de verlo a Marc Anthony. Y ahora le falta la parte femenina, aparte de vos. De Ybetzangalo. De ver a Ybetzangalo. Sería un sueño. No, le traigan a Corvo. Hacen y participan para un sorteo y vamos juntos a verla a Río o a Salvador. ¡Exacto! Perdón que no les dije de qué estoy orgulloso. Por supuesto que de mi familia, de mis hijos, de mis señoras, de mis viejos, de mis hermanos. ¡Qué lindo! Y sobre todo, mío, de mi buen humor. Normalmente estoy... Es muy raro que me encontré a mí de mal humor. Es nuestro oyente uno. Es el uno, ¿no, Roberto? Es el uno, no, Roberto. Es el uno. Y hablando de qué presumimos, Flavia, le cuento. ¿De qué presume, Coqui? Porque la señorita Ticera nos buscó un ejemplo acerca de la consigna. Ah, mirá. Hoy tenemos noticias chimenteras y noticias curiosas que las estuve ojeando tremendas, gente. Para quedarse ahí con una cervecita, un fernecito del otro lado, escuchando el programa entero. Dice, un hombre que presumió a su pitón... ¡Apa! El dildo en la boca aquí, por favor. Su pitón... ¡Qué raro! O sea, Lucianito Castro, por eso... No, no. Un hombre que presumió a su pitón de 18 metros y sorprendió a toda su familia. Así como lo escucha Marcus Hobbs. No, no, no. De 31 años. No sea envidioso, Oliver. Y es oriundo de la ciudad de Teo Kisbury en Gloucester-Shangren. Hace tan... Claro, mira los nombres que me ponen. El negro Hobbs, hace tan solo algunos días, presumió a su nueva mascota y sorprendió a toda su familia. A mí se me cierra la garganta y no puedo más. No, no, no. Yo me muero muerta. Me traes un bicho de estos y me muero. Pero en este caso, se cree que la pitón birmana es la más grande del mundo. Este reptilito come conejitos, ciervitos, terneritos, cabritas y cerdos suministrados en granjas locales. La mascotita esta bella que tiene este sujeto pesa más de 20 kilos. Y obviamente, si se maneja mal, imagínate, el bichito te dice, ¿Perdón? ¿Estás hablando conmigo? Te enrolla, te asfixia y te come. De eso se trata. El hombre, atención con esto, es un excelente domador de reptiles. Por eso accedió a tener su propia serpiente. Por eso le exigió a sus hijos que se alejen de él, de ella, si él no está. No. A pesar de esto, Marcus confía en que Exi, que es el hombre de este pitón, nunca atacará a los pequeños de 4 y 1 años. Pero se los come crudo, de una mandibulaza, ¡pum! Sí, pero sí. Él considera que no es peligroso para ellos, hay que usar sentido común. Y dice que... Sí, sí, sobre todo él, que tiene sentido común, mirá vos. Teniendo la posibilidad de tener un gatito, un perrito, ¿por qué una pitón? O sea, este muchacho no puede hablar de sentido común. Disculpe. No, 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 no. Dice, su boca está llena de cientos de dientes en forma de alfiler. ¡Ay! Si te agarra, no le puedes sacar la mano, porque todos los dientes están en la dirección equivocada. Es como que te entrelaza y ya está. No lo contás. Dios, qué lindo. Les compré un pitón, chicos. Tengan cuidado porque se los puede comer crudos. Estás disfrutando de Fernet con Coqui.